14 días sin que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar, así como lo escuchan. Es impresionante la obsesión que tiene López Obrador de querer apoderarse o destruir instituciones autónomas. Ya salió el peine del por qué no se han designado a los tres comisionados que hacen falta para que funcione el instituto. Ahí les va. En los últimos días se dio a conocer un audio en el que se escucha al secretario de Gobernación instruirle a los senadores de Morena que dejen morir al INAI, que la inoperancia del instituto es el mundo ideal para López Obrador. Que alguien le explique al secretario que existe la división de poderes, que el Senado no es una extensión del poder ejecutivo, que no puede meterse en el legislativo y ponerse a dar órdenes. Cuánto cinismo, ¿no? Cuánto descaro en el sello de la casa. La transparencia y la protección de datos son pilares para la democracia. El INAI es un órgano autónomo que vela y defiende los derechos humanos de las y los mexicanos desde hace más de 20 años. Y López Obrador no lo quiere. Dice que no sirve para nada. El INAI ha dado a conocer información sobre el costo real de Dos Bocas, el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco, el número real de muertos por el COVID, los contratos de Segalmex. Acuérdense, también nos ha dicho los secretitos de Bartlett y de la prima Felipa, entre muchos otros temas. Claro que le va a incomodar el INAI. Como buen personaje autoritario, quiere generar opacidad y recuerden, sin transparencia no hay democracia. Hoy nos toca defender al INAI. Defendamos al INAI juntos.